¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ...y suplicar a los momentos alegres y tristes. Así es. Estamos en la recta final y no quería pasar esta oportunidad de este Instituto Técnico Especializado, Juan Pablo II, que nos dedicamos a dar herramientas de trabajo. Y ahora tenemos noticias más interesantes porque estamos en la recta final y solamente tenemos de matrícula estos tres días. A partir de ahora hasta el sábado, porque comenzamos el lunes 24, tres cursos que son redes inalámbricas, estéticas de cabello y postura. Y las edades son de 18 a 45 años ahora se ha extendido, ¿no? Porque hay gente que ya está adulta pero que quiere oportunidades de empleo. ¿45 años? Sí, señor. Ok, excelente. De 18 a 45 años hay muchas personas que pueden estar desempleadas o quieren optimizar su tiempo, que están en casa. Porque aquí en tres meses que dura el curso, son cursos muy acelerados, son de todos los días, de lunes a jueves, digo, de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde, los cursos de postura y redes inalámbricas. Y el curso de belleza es de todos los días también, de las 8 de la mañana a las 12 del día. Ok, ahí estamos viendo ahorita en pantalla, mi estimado Monseñor, la invitación, mejor dicho, a lo que es estos cursos técnicos que usted puede aplicar, que son 100% becas, totalmente adecuado para que usted pueda perfectamente ser partícipe. Y es lo que mencionamos, señor, me encanta porque se amplió el rango de edad. Anteriormente era hasta cierta edad y ahora es hasta los 45 años. Usted tiene la oportunidad de poder aplicar, ahí estamos viendo y estamos en la recta final. Anteriormente, estos tres días todavía usted tiene la oportunidad de poder aplicar, ¿cuántos cupos quedan? Porque yo me decía usted que ya se han venido acortando los cupos para poder ser parte de cada uno de los cursos. ¿Cuántos cupos quedan más o menos? Solamente quedan seis por cada curso, seis personas nada más, ya tienen información y para agregados a esto, como lo he explicado en otras oportunidades. Bueno, primero, esta beca, esta gratuidad, no solamente incluye la enseñanza como tal, sino también los materiales, los da el programa de Swiss Contact. Este es un programa tripartito entre el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, Inatec y Swiss Contact. De manera que los cursos aquí son acreditados por Inatec. Nosotros nos regimos conforme las disposiciones de Inatec, que es la que dirige los centros técnicos. Entonces, pues tienen esa ventaja también. Y además, ustedes tienen la oportunidad de tener una educación muy de calidad, porque es personalizada. Nosotros no solamente egresamos un técnico, sino que también una persona de buenas costumbres, temeroso de Dios y que haga el bien a los demás. Entonces, estamos en esta recta final. Aprovechen. Les voy a dar, ahí está este número telefónico. Se están apareciendo los dos números telefónicos donde usted puede llamar, que puede perfectamente pedir mayor información acerca de estos cursos. ¿Qué es lo que tienen que presentar para ellos el partícipe? Tienen que ir personalmente, llevar su cédula, se les sacó una copia. Pero si no la tienen, la partida de nacimiento es que tienen que tener un documento que los identifique. Así es. Después, el proceso legal que hay que hacer cuando estamos dando las certificaciones, las calificaciones. Entonces, todo tiene que ser legal como nosotros trabajamos. Ok, entonces, solo tienen que llevar cédula o partir de nacimiento. Ya con esto ya pueden perfectamente aspirar, o mejor dicho, ya inscribirse en los cursos. Quedan seis cupos para lo que son las becas. Pero de igual manera, usted puede acercarse, conocer más del Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II y el poder perfectamente usted conocer todo lo que es la infraestructura local. Algo que mencionábamos, señor, y muy importante es el hecho de que usted cuenta ya con todos los diferentes equipos, accesorios, todo lo que va a requerir, instrumentos. Y a la vez, pues, todos los folletos que se le brinda para poder darle el conocimiento adecuado en los cursos que usted vaya, el curso que usted vaya a seleccionar en estos tres días. Tiene todavía la oportunidad de poderse matricular o aplicar a estas becas 100% en las cuales usted puede ser partícipe. Quedan seis cupos por curso técnico para poder desde ya involucrarse. ¿Y las clases cuándo inician? Son seis cursos por cada uno de los cursos que está... Sí, son seis cupos por cada curso. Porque las clases comienzan el lunes, exactamente. ¿Este próximo lunes, 24 de octubre? 24 de octubre. Pues tienen que matricularse en estos días, los estamos esperando hoy, mañana, el sábado. Y si alguno tiene un atraso el lunes, en la mañana también, ahí lo esperamos para que... Todavía puede. Todavía puede aplicar el lunes, ¿verdad? Para que la gente aproveche. ¿Diferente ahora mismo, señor, en los cursos o todos son en matutino? El matutino solamente de los tres cursos es estética y belleza, que se ocupan de pelo, de todas estas cosas que la humanidad ha requerido para su belleza personal. Eso funciona en la mañana. Sí. Y el curso de costura, tan importante ahora, que la gente anda buscando que le haga ahí un ruedo, una reparación ahí, ahí hacen, se especializan en vestidos de damas. Ok. Eso, costura, redes inalámbricas, que es el rama de las telecomunicaciones ahora, imagínense. La conexión y la conectividad. Todos esos son caros, esos cursos, esos funcionan en la tarde, de la una a las cinco de la tarde, de lunes a viernes, es de tiempo completo. ¿Por cuánto tiempo es esto? Tres meses, ya en diciembre ya salen, sí. Desde este lunes, por tres meses, toda la semana, el lunes a viernes, sea en la mañana, como ya decía Monseñor, con el curso de estética, o sea en la tarde, con otros cursos como el red de conectividad, como también aparte de lo que es costura, desde la una hasta las cinco de la tarde, usted va a estar en el instituto, y esto por tres meses seguido, de lunes a viernes, este mes de diciembre, usted sale con todo el conocimiento y incapacitado. Tres meses pasan rápido, ¿verdad? No se aprovechan. Sí, ya pasó, y usted creo que está en el 2021, porque también el 2022 ya está se culminando. Ya se va, ya está en el 2022, y hay que aprovechar el tiempo. Estas oportunidades no se presentan dos veces. Las cosas buenas no se deben de pensar dos veces, porque hay gente que dice, voy a ver si puedo, hago un esfuerzo, que tengo que cuidar a alguien, si es cierto, pero cualquiera le va a ayudar, que es una inversión, porque usted en tres meses, usted tiene una herramienta de trabajo que lo capacita para generar ingresos, para hacer el trabajo. Por sí solo para hacer su empresa en el barrio. Por eso es un programa muy interesante entre Inatec, Swissconta y nosotros, porque lo que estamos dando es herramientas, insisto, de trabajo, sobre todo para aquellas familias que estén en situaciones difíciles. Pues aquí tienen el pan de cada día, ya, como se dice, nosotros les damos para enseñar a pescar, ¿verdad? Y no el pescado, porque cuando se da el pescado, se acabe matamente, ¿no? Pero cuando uno en realidad enseña a pescar, que es lo que estamos haciendo, eso nunca se lo va a quitar nadie. Aprovechen, es del hospital Enifonseca, 200 Paras al Sur, un edificio de dos pisos. Y el teléfono, así que es, ahí lo tienen ustedes en pantalla, 8536-0373, ahí hablan, ahí le van a contestar, o el 2268-4724, teléfono convencional. De manera que aprovechen, queridos oyentes de Canal 12, esta oportunidad. Le agradecemos a Dios, pues, que también nos está dando estos espacios, a Inatec y a Swissconta y al Instituto, que juntos buscamos el bien de todos aquellos que más lo pueden necesitar en este momento. Pero lo que se aprende, no se olvida, y nadie se lo va a quitar. ¿Cuántos pescados son ahorita? Ahorita son 80, más o menos. 80 pescados, wow. Estamos hablando de que 80 personas tienen la oportunidad de poder recibir estos cursos, que son aplicables para poder inmediatamente usted emprender y llevar un sustento, o, mejor dicho, el poder incrementar los ingresos que puede tener su hogar con un emprendimiento, en cualquiera de estas ramas. Ya mencionábamos, señor, que son ramas importantes, básicas, necesarias, que se requieren en el barrio, en la comunidad, en la colonia, en el residencial, en una empresa, en cualquier lado, usted perfectamente puede empezar a emprender con cualquiera de estos cursos, el conocimiento que va a adquirir. Vamos, señor, muchas gracias. Gracias, buen día a todos, Dios me los bendiga. Empezamos chileando la mañana, ¿verdad? No, pues te asustaste, me parece. Me asusté, me asusté, y se asustó también usted, ¿verdad? Pero me asustaste la pelota ahora, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa y venimos con más del programa. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, Canal 12, arroba, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua. YouTube, Canal 12, Nicaragua. Twitter, arroba, canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.